Como hacer un árbol de navidad en Minecraft Primero colocamos una valla para hacer el tronco A continuación colocamos hojas de abeto encima y le damos forma a nuestro árbol Para que os quede muy bien podéis copiarme y así os aseguráis de que os queda igual que a mi La verdad es que bastante lioso esto de las hojas eh Ahora introducís este comando que nos dará un marco invisible El cual vamos a colocar por todas las caras del árbol Si, ahí está bien Gracias a este marco vamos a poder colocar nuestra decoración y quedará mucho mejor Ya que los objetos se verán más chiquitos Yo estoy utilizando campanas, lana roja y piedra luminosa Pero podéis utilizar lo que queráis Para darle un toque más navideño ponemos nieve en las hojas y en el suelo Para terminar ponemos nuestra estrella y listos ¡Suscríbete!